¡Estamos abiertos! Normales de perfil Normales de frente Pasan todos los trabasidores a excepción Número 8, Marlon Donado Que se queda con su rutina de puestos y libres ¡Estamos abiertos! 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 Normales de frente Se va preparando la categoría de 80 kilos Del lado pectorales Ahí es bolito, ahí Vamos por todos Ahí, ahí Suficiente De frente Abdominales y piernas Esta es la categoría de 80 kilos De espalda por favor Un cuarto de vuelta hacia la izquierda Nuevamente de frente Bien, despidamos esto al doble vincel de frente Se va preparando 52 kilos Expansión de dos ales de frente Doble vincel de espalda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!